Música Música Yo nunca te olvido, por siempre te quiero Pensarte tan sencita que me vuelvas más raro Música Llegando a tu edad yo, yo siempre me acuerdo Un panche, un secadito, perfumes con mis pañuelos Música Detrás de la luna, de puño y de cero Yo eres tu amor, venido con cualquier punto de adentro Música Música Para los brillos del bosque, que noche te quiero Música Y me siento una llena de encontrar mi desprender Yo nunca te olvido, por siempre te quiero Pensarte tan sencita que me vuelvas más lejos Música 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 Música